¿Cómo pican los mosquitos? Te lo explico en un minuto. Los mosquitos son una especie de insectos hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre. Aunque esto en realidad es medio cierto. Los mosquitos macho se alimentan de néctar de flores, jugos de plantas o materia en descomposición, mientras las hembras son las únicas que pican, ya que necesitan la sangre que absorben para nutrir con hierro y proteínas a sus huevecillos. Una vez que el mosquito te encuentra en la oscuridad de tu cuarto, oliendo tu sudor y las emanaciones de dióxido de carbono de tu aliento, inserta una aguja llamada probóside, que en realidad es un conjunto de agujas que se arruchan y abren la piel, mientras el mosquito busca un vaso sanguíneo para realizar la succión. La roncha que te deja después de que te picó es en realidad una reacción alérgica a una proteína anticoagulante que inyecta el mosquito en la picadura, con la finalidad de que la sangre fluya más rápido y se pueda alimentar mejor. Pero además de esta reacción alérgica, el mosquito puede dejarte un pequeño regalito en forma de dengue, malaria o chingunguya. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.